Son fieles a sus dueños, aunque ellos los hayan olvidado. Van caminando por las congestionadas calles de la ciudad, poniendo en peligro a diario sus vidas. Son los amigos de Cuatro Patas, los perros callejeros. Abandonados y olvidados, así se encuentran estos amigos del hombre, que acompañan a la humanidad por miles de años. Sin embargo, en estos tiempos se han convertido en víctimas de la insensibilidad de los hombres. Estos canes están a la intemperie. Viven su soledad lejos de casa y sus amos. Aquellos a quienes estos indefensos animales siempre le moverán el rabo en señal de su fidelidad y amistad, a pesar de ser echados a las calles de la muerte. Hoy sobreviven en los basurales, en constante peligro de ser atacados por perros con rabia, y los insensibles que muchas veces los arrojan con piedras, hasta dejarlos gravemente heridos. En este mundo perruno hay miles de historias. Desde aquellos que disfrutan de las atenciones de sus amos, quienes incluso los llevan a las más prestigiosas clínicas veterinarias, hasta los botados a las calles, maltratados y olvidados. En general hay dos tipos de criadores muy distintos. Uno son los felinos, o sea los gatos, que es un criador muy distinto al de los perros, y otro tema es de los perros. En relación a Juliaca sí ha crecido bastante la ciudad, hay muy buenos animales, pero a la margen de tener un perro de raza, la gente tiene una actitud positiva frente a los animalitos. Ahora ya tenemos perritos que son tratados como hijos en casa, les sirven la comida que ellos comen, les compran su alimento balanceado, los tratan, los vacunan, los bañan. Entonces hay otro tipo también de criadores que no valdría la pena mencionarlos, maltratan sus animales, los hacen pelear, los tienen mal, no los vacunan. Entonces hay ese tipo de actitud en el público. Esta hermosa perrita de nombre Mandira de ocho meses, de una raza especial, que gracias a sus dueños puede alimentarse adecuadamente y recibir el amor y cariño que siempre soñó. La historia de Doña Bárbara es casi similar. Acaba de llegar de Lima en avión. Está preñada y lleva seis hermosas criaturas en su ser. Hoy recibe las atenciones adecuadas y profesionales de la clínica Zárate Olmedo, donde hoy ha pasado por los exámenes y chequeos, alegrando a sus dueños. La verdad es una gran sorpresa. No sabíamos cuando el dueño de Lima nos los mandó y creo que está embarazada, nos dijo que está preñada. Y ahora ya lo confirmamos y al parecer los cachorros están bien. ¿Cuántos ya detectaron? Hasta ahorita seis. Los fetos se encuentran en buen estado, así que están a términos y que no hay hasta el momento ningún problema. ¿Qué recomendaciones le daría ahora a partir de esta ecografía? Que la cuiden, que no haga ningún tipo de movimiento brusco y bueno, esperar la fecha de parto nada más. No bañar tampoco cuando está gestando. Sí, bueno, lo que yo recomiendo, bueno, que todo cachorro debe ser vacunado con sus vacunas mirales, principalmente lo que llaman acá en la zona, el distempe y el parrovirio. Y bueno, desparasitar cada tres meses su mascota y también el tema de antirrádico. Y mucho cariño sobre todo, obviamente. En este lugar se ha acondicionado un espacio exacto para el buen trato a nuestros amigos de cuatro patas. Con modernos equipos y profesionales entendidos en la materia, los perrunos son bienvenidos y bien atendidos, como se merece el mejor amigo del hombre. Este es un monitor multiparámetros, el cual nos indica los signos vitales del paciente en una cirugía. Vamos a tomar temperatura, tenemos pulsaciones, respiración, porcentaje de oxígeno en la sangre. Entonces, en una cirugía nos ayuda bastante. Acá también tenemos un equipo de radios X que recientemente lo hemos adquirido y que bueno, nos ayuda bastante para el diagnóstico en imágenes. Entonces, ya está en funcionamiento, falta un poco adecuarlo en el ambiente y ya va a estar funcionando. Acá tenemos un pulmón artificial que, bueno, podemos hacer anestesia inhalatoria con el paciente y también nos ayuda en el sustento respiratorio. Un bisturí electrónico y bueno, tenemos también un equipo de aspiración para casos de lavados gástricos, hay algún tipo de emergencias que nosotros necesitamos. Aquí también puede encontrar, además de un adecuado tratamiento médico, gran cantidad de accesorios para su mascota, incluso hermosa indumentaria para engreír al mejor amigo de casa. Cuando nosotros tenemos un animalito en casa, una mascota, puede ser un perro, un gato, no lo tratemos pues como al enterrado, no lo tratemos como al hijo, porque él también es un miembro de la familia. Entonces, démosle los cuidados que le damos a nuestros hijos, por ejemplo. Entonces, a un hijo nunca le vamos a dar el desperdicio, a un hijo nunca le vamos a botar a la calle. Entonces, cuidemos nuestras mascotas y esterilicemos para que no haya mucho perro y no haya problemas de que hay mucho perro callejero. ¿A qué peligros están expuestos los perritos que quizás salen a la calle o sus mismos dueños no los botan? Mire, el principal peligro que tienen pueden ser atropellados, pueden adquirir alguna enfermedad que está circundante en la zona y sobre todo, si es que no están vacunados con rabia, pueden adquirir este terrible mal, que es la rabia. Y después este animalito va a morder niños y ahí puede haber una zoonosis bastante grande. Muchas veces estos callejeros han respondido con agresividad los ataques de los humanos, transmitiendo incluso la temible rabia, un mal que puede causar la muerte a los humanos en cuestión de días. En las calles ya los perros ya no atacan solamente uno, sino ya en jaurías de 3 hasta 10 a 20 perros y uno ya no sabe qué perro le ha mordido. Esto es un peligro constante y más que todo se está dando a nivel de periferia, o sea, donde ya la población mismo vive a expensas. Si tú has sido mordido por un perro, primer objetivo que debes tener es ubicar al perro. Segundo, tienes que lavar con bastante agua y jabón, si es posible al grifo o al pilón que le llamamos. Tercero, dar parte siempre acá en el hospital, porque estamos desde domingo a viernes trabajando en forma continua para que tú puedas dar y dar parte la denuncia. Para el psicólogo González Lima, tener una mascota en casa no es una simple cuestión de gusto, es también un asunto serio. Plantea incluso que aquellas personas que desean tener un perro o gato en casa deben pasar por evaluación psicológica y comportamiento de los dueños, pues una gran parte de las características y personalidad de los amos se transmite a los animales. Cuando nosotros vemos un perro acostumbrado a atacar, generalmente incluimos un aspecto, que este animalito ha estado mucho tiempo encerrado y por eso es que sale a la calle y piensa que cualquier persona le puede hacer un daño, uno, o fundamentalmente copian características, son animales agresivos, es que los dueños le han enseñado a ser agresivo. ¿Por qué? Porque los mismos dueños gritan, le dan órdenes muy fuertes y no solamente a los animales. Si nos damos cuenta, cualquier animalito que encontramos que es muy agresivo, no generalmente, en la mayoría de casos, no digo en todos, pero en la mayoría de casos, encontramos que las características también del dueño son esas de agresividad. Debería, debería de haber, sí, una evaluación psicológica, pero fundamentalmente con las personas que son dueños de estos animales que son pues altamente peligrosos, ¿no? Estos perros Pitbull o Rottweiler, Laquitas o Doberman, etc. Estos perros, ¿no? Que en muchos casos nosotros los vemos con algunas personas paseándose por los parques y en la mayoría de los casos los vemos pues, este, sin bozal, sin nada. Y cuando vemos las características, en la mayoría de los casos, esa misma persona que jala a este perro también tiene una actitud, por decirlo de alguna manera, matonesca. Quizá la realidad de los perros abandonados no cambie mucho en los próximos meses, pero al menos habremos logrado que los humanos seamos más sensibles y dejemos que estos sigan viendo los traumas de la feroz calle y hagamos que sus ojos dejen de reflejar la onda tristeza que llevan en sus almas, porque los perros también tienen derecho a una vida digna. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad, fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura, que nos hace falta cada día más, era una metáfora de la aventura, que en el diccionario no se puede hallar.